¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa especial que hemos titulado Cinco Siglos de Ópera sobre la Conquista. Soy Charles Oppenheim, editor de Proópera, y me acompaña nuestro coordinador de estrategias digitales, Darío Moreno, en los controles técnicos. Hace un mes, el pasado 13 de agosto, se cumplió el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán. Como sabemos, durante los siguientes años se consumó la conquista del resto del territorio mesoamericano por parte del ejército español. Esa expedición militar fue uno de los grandes acontecimientos históricos del siglo XVI y generó gran interés en todo el mundo, de Inglaterra a Italia, de Alemania a Francia, de Estados Unidos a México, y más o menos en ese orden. Con el paso del tiempo, el tema de la conquista fue atrayendo cada vez más el interés de los europeos y americanos, dado que la historia está llena de leyendas, mitos, tragedias, aventuras, y hasta romance y misterio. Y por lo tanto, ha sido tema de este número de óperas compuestas a partir de finales del siglo XVII y hasta la fecha. Hoy haremos un repaso de 12 de las óperas más importantes que se han compuesto sobre la conquista en los últimos cinco siglos y mencionaremos de paso otras tantas. Así que sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. Una de las primeras obras alegóricas en tocar el tema de las civilizaciones prehispánicas fue The Indian Queen, de Henry Purcell, una semiópera que dejó inconclusa el compositor a su muerte, pero que fue terminada por su hermano Daniel. El libreto se basó en una fantasiosa obra teatral de 1664, de John Dryden, que se desarrolla en lugares indeterminados de México y Perú, entre mexicas e incas en la época prehispánica, y se estrenó en el teatro de Drury Lane ese mismo año de 1695. Más de 300 años después, en 2014, el afamado director de escena americano, Peter Sellers, basado en la novela de 1992 de la escritora nicaragüense Rosario Aguilar, que se llama La niña blanca y los pájaros sin pies, reescribió el libreto para tratar el tema de las consecuencias de la conquista desde el punto de vista de las mujeres latinoamericanas de hoy, e incluyó en la partitura canciones sueltas y fragmentos de otras obras de Purcell. Realizó una puesta en escena contemporánea de la obra, producida también por la ópera de Perm en Rusia, la English National Opera de Londres, y el Teatro Real de Madrid, a cargo en aquel tiempo del intendente Gerard Mortier, donde los conquistadores españoles, ataviados con uniformes camuflados y ametralladoras, seducen y enamoran a las mujeres amerindias, como símbolo del inicio del mestizaje. La dirección musical estuvo a cargo del concertador greco-ruso Theodor Kurensis. Vamos a ver un breve documental al respecto. Peter Sellers le gustaría desde muchos años hacer Indian Queen, una ópera de Purcell que no terminó, y yo he pensado, junto a la conquista de México de Wolfgang Grimm, podría ser un magnífico proyecto. Pero la ópera no existe realmente, es un fragmento que ha compuesto, pero Peter ha hecho un trabajo enorme. Él utilizó un libro de Aguilar, una escritora de Nicaragua, por una parte, y junto a Theodor Kurensis, él buscó música de Purcell, de Purcell muy joven también, y creo que es un cuento también sobre este momento enorme en la historia de la humanidad, la descubierta del nuevo mundo, la conquista de México, pero de una otra manera. En la conquista de México es la conquista para los españoles, el encuentro con Montezuma. Aquí es la reacción de las mujeres. En 1695, en England, no había ningún tipo de cosa como opera. Este era el momento cuando hay una combinación increíble, como Stravinsky y Diaghilev, donde hay música, danza, poesía, artística, artística, todo en una combinación de una combinación inusual. La Queen de la Vida es la historia de un joven que viene en la cultura destruida de Henry Pencil, una cultura que está muriendo de plagues y dijo, le voy a crear la nueva música para el nuevo mundo que viene después de este matrimonio. Y él tomó inspiración de la música de la música antigua y de la música futura. Purcell's música religiosa es mucho como la música religiosa de Bach. Es música de dudas, música de preguntar, música de procuración. Así que hay un gran coro llamado Blu Up the Trumpet para la casita entre la princesa Mayana y el conquistador y el conquistador que es supuestamente resolviendo todas las tensiones cuando los dos lados maravillan y, por supuesto, se crea lo contrario. Esta música termina con esta increíble pasaje de los españoles y los Mayanos both cantando en la escena, en el río en el río. En el río en el río en el río. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está nuestro Dios? 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 Conquista not just through the eyes of women but also as a question of spiritual crisis and spiritual search and the sacred music of Purcell reaches right into the soul and into the deepest questions of the soul, into the darkest places of doubt and of course shines a light that is so beautiful and so moving but so heartfelt and that's also different from any way we've heard the conquista described. Creo que en un mundo que es un poco superficial es bueno que de tiempo a tiempo tenemos un poco reflexión y tenemos esta confrontación con grandes sentimentos de los humanos. Pues los interesados podrán ver esta versión de la semiópera completa en YouTube en dos partes. He puesto los hipervínculos de esta puesta en escena en el artículo espejo de este programa especial que acabamos de publicar en la página web de Proópera y al que pueden acceder desde la página de Proópera o el grupo Proópera Joven en Facebook. Vale la pena ver la puesta en escena completa. Aprovecho que estamos en Inglaterra para mencionar que siglo y medio después otro compositor inglés Sir Henry Bishop estrenó en 1823 una ballad opera titulada Cortez for the Conquest of Mexico con un libreto basado en el mismo drama de John Dryden. Están disponibles tanto el libreto como la partitura de esta ópera en tres actos en internet pero no hay grabaciones comerciales de esta ballad opera al menos que yo haya podido obtener o conseguir. Las semióperas de Purcell incluyendo las más célebres King Arthur y The Fairy Queen son espectáculos que combinan teatro, danza, piezas instrumentales y canciones y son muy particulares del periodo barroco en Inglaterra así como la zarzuela es particular de España, la opereta es propia de Francia, Austria y Andría y el Singspiel es característico de Alemania y Austria. La ballad opera de Bishop en cambio pertenece a un subgénero satírico muy popular en Inglaterra desde el estreno de The Beggar's Opera, la ópera del mendigo de John Gay estrenada en 1728 pero como bien dice Gerard Mortier en el documental que acabamos de ver no, no es cierto lo dice Peter Sellers no existía en 1695 algo que se llamara ópera estas eran las versiones que surgieron en Inglaterra antes de la consolidación de la llegada de la ópera italiana a Inglaterra fundamentalmente con Handel ¿no? Más allá de estas incursiones inglesas a través de los subgéneros particulares de Inglaterra en Italia se estrena la primera ópera seria barroca basada aunque también muy tangencialmente en personajes de la conquista Motetsuma de Antonio Vivaldi con un libreto de Girolamo Albise Giusti que incluye un final feliz porque culmina con Motetsuma y Fernando Fernando Cortés haciendo las paces en 1993 Fernando Álvarez del Castillo a la sazón director asistente de la Biblioteca de México publicó un artículo en inglés en la revista Voices of Mexico titulado Opera and the Conquest en la que afirma que esta es la ópera más antigua sobre el tema de la conquista estrenada en el Teatro Sant'Angelo de Venecia el 14 de noviembre de 1733 para una interesante mezcla de voces Motetsuma es un bajo barítono Mitrena su mujer es Contralto Teutile su hija es Soprano Fernando el general de los ejércitos españoles es Soprano Castrato Ramiro su hermano menor es Mezzo Soprano en Travesti y Asprano el general de los aztecas es Soprano Castrato por su parte el musicólogo mexicano César Octavio Moreno Sayas en un ensayo titulado The Conquest of Mexico or the Discussion at the Opera House publicado en 2009 por el Mexican Cultural Center o Centro Cultural Mexicano del Reino Unido también señala el año de 1733 como el origen de la moda de tratar un tema exótico como la conquista a ojos europeos para mostrar el choque de culturas y el choque de creencias concretamente en este caso del nuevo mundo versus el viejo del catolicismo versus el paganismo la música de Motetsuma estuvo perdida por dos siglos y medio hace un par de años publicamos en Proópera un ensayo de la investigadora y soprano Elizabeth Spindola Motetsuma la ópera mexica en el que señala que por razones desconocidas un manuscrito de la partitura se depositó en la Sing Academy de Berlín posteriormente en 1943 dichos documentos fueron trasladados al castillo de Ullersdorf en Polonia por orden de Josef Goebbels ministro de propaganda de Adolf Hitler para evitar su destrucción por los ataques militares sobre Berlín derivados de la segunda guerra mundial no obstante el archivo fue hurtado por el ejército de la Unión Soviética y llevado a la Academia Nacional de Música de Kiev como tesoro de guerra donde permaneció en el olvido sin ser clasificado ni catalogado a decir de la musicóloga en 2002 explica Spindola investigadores de la Universidad de Harvard constataron que el archivo de la Sing Academy estaba en Ucrania y el gobierno alemán pidió la restitución íntegra lo cual se le concedió faltaba parte del acto primero y la mayor parte del acto tercero así que un grupo de musicólogos alemanes se dedicaron a reconstruirla y finalmente el restreno de Motexuma se llevó a cabo en versión concierto en junio de 2005 en Rotterdam y tres meses después en septiembre finalmente se llevó a cabo la primera representación totalmente significada en tiempos modernos como parte de la Alstadsherbst Festival de Düsseldorf Alemania siempre con la orquesta modo antiguo bajo la batuta de Federico María Sardelli vamos a ver ahora unos fragmentos de otra producción de Motexuma de Vivaldi que se presentó en 2008 en el Teatro Comunale de Ferrara con Il Compleso Barocco dirigido por Alan Curtis en el Teatro Comunale 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y como se pueden dar cuenta, esta es una grabación que está completa y está disponible para compra en Amazon bajo el sello de Dynamic. Es también una obra que vale mucho la pena ver. Y la siguiente ópera más relevante históricamente es Montezuma, estrenada en 1755 en el Teatro de Ópera de la Corte de Berlín, hoy Staatsoper unter den Linden, del compositor alemán Karl Heinrich Graun, Kappelmeister de la Corte de Federico II el Grande, quien por cierto escribió el libreto original en francés y que luego fue traducido. Y que en una carta de 1753 dirigida al conde veneciano Francesco Algarotti explica su visión para el libreto. Pero usted comprenderá, le dice el monarca al veneciano, que mis sentimientos estarán del lado de Montezuma y que Cortés será el tirano. Consecuentemente, uno estará en capacidad, aunque a través de la música, de arrojarle dardos a la religión cristiana. Pero se me olvida que usted está en un país que tiene la inquisición. Lo lamento por usted y espero verlo pronto en este país de herejes, donde la ópera podrá ser de ayuda en la reforma de las costumbres y en la destrucción de supersticiones. Con lo cual nos está confirmando lo que mencionaba hace un momento que cité a César Sayas, en el sentido de que las óperas, el tema de la ópera, el arte, la cultura, sirve para contrastar, para mostrar el conflicto de las religiones, para mostrar el conflicto de las culturas, del viejo mundo contra el nuevo. Y de esta forma, Ground y el monarca buscaron subrayar las diferencias entre católicos y protestantes, que fueron materia primordial de las guerras de religión que desgarraron a Europa durante los dos y medio siglos anteriores. Aunque en 1966 Richard Bonning grabó con la Orquesta Filarmónica de Londres unos highlights de la ópera de Ground con su esposa, la soprano Joan Sutherland, fue hasta 1991 cuando se realizó la primera grabación histórica de la ópera completa bajo el sello Capricho, con la Deutsch Hammer Academy y el coro Kanti Canova, dirigidos por el chelista y concertador alemán Johannes Goritsky, con un elenco femenino formado principalmente por cantantes mexicanos, la mezzo-soprano Encarnación Vázquez como Montezuma, la soprano Conchita Julián como Tetzeuco, la soprano Lourdes Ambriz como Pilpatoé, la soprano Luz Angélica Uribe como Eris Senna, la entonces soprano María Luisa Tamés como Ferdinando Cortés, la contralto Ana Caridad Acosta como Narvés y la soprano alemana Dorotea Wiltz como El Paforiche. Los personajes, unos cuantos históricos, se mezclan con personajes inventados por el monarca por razones dramáticas. Aquí presentamos la sinfonía u obertura de esta grabación en audio, una clara muestra del llamado estilo galante, de transición entre la era del barroco y la era clásica en la música. ¡Gracias! 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 En 1892 se estrenó Montezuma de Graun en el Palacio de Bellas Artes, con el elenco que grabó el disco anterior, y años después, en 2010, se presentó una propuesta contemporánea de Claudio Valdés Curi en el 38º Festival Cervantino y en el Teatro Julio Castillo del Bosque de Chapultepec, dirigida musicalmente por el especialista en música barroca Gabriel Garrido. La primera presentación de este estreno en Bellas Artes en 1992 está disponible en 10 partes en el canal de YouTube de Manuel Irizar. Sí, ya estoy leyendo tu comentario en el chat. En una puesta en escena de Juan Ibañez, dirigida por el propio Goritsky. En la puesta en escena en Bellas Artes, la música trae un tiempo un poco mucho más ágil, más presto, y vale la pena verla. Los links vienen en el artículo espejo de esta charla, al que pueden acceder en la página web de Proópera, el artículo que les mencioné hace rato. Y, por cierto, la Ópera de Bellas Artes anunció que Montezuma se presentará nuevamente en el Palacio de Bellas Artes a finales de este mes. Los próximos días 23, 26, 28 de septiembre y 3 de octubre, nuevamente, el elenco será completamente mexicano. La versión semi-escenificada estará a cargo de Rubi Tagle, con miembros de la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección de Iván López Reynoso. Y me parece que esta será la primera ópera puesta en escena en Bellas Artes desde que inició la pandemia hace 18 meses. Así que, felicidades a Bellas Artes y a todos aquellos interesados en ver esta hermosa ópera. Vale la pena acudir a Bellas Artes para presenciarla. Bien, pues, a mediados del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, se presentaron un montonal de obras teatrales, óperas, comedias y zarzuelas, tanto en Italia como en España, que giraban en torno a los dos personajes protagónicos y antagónicos de la conquista. Hernán Cortés y Moctezuma. La mayoría de los libretos españoles sobre Cortés y Moctezuma se basaron en la historia de la conquista de México, México con J, del dramaturgo y supuesto cronista de Indias Antonio de Solís y Riva de Neira, publicada en Madrid en 1648, y que parte de una visión mítica, idealizada y romántica de la conquista. Por otro lado, no es de extrañar que casi todas las obras españolas tienen como héroe a Hernán Cortés y giran en torno a la versión de los vencedores, mientras que las obras italianas favorecen más la visión de los vencidos, representado por Moctezuma. De hecho, ocho óperas italianas sobre Moctezuma, estrenadas entre 1765 y 1781, se basaron en el mismo libreto del prolífico escritor turinés, Vittorio Amadeo Cignasanti, cuyos compositores fueron muy relevantes en su tiempo. Por su parte, otras tres operas se basaron en el libreto del escritorio, el escritor italiano Filippo Tarducci, donde el héroe es claramente el conquistador. Desde el título, Fernando en el México, de Giuseppe Giordani, estrenada en Roma en 1786, Fernando Cortés, Overo, la conquista del México, de Giuseppe Muggens, estrenada en Florencia en 1789, y Fernando en el México, del compositor portugués Marco Antonio Portogalo, estrenada en Venecia, ya iniciado el siglo XIX, en 1807. Como pueden ver, la conquista estaba en plena moda en el siglo XVIII, y se pasa al siglo XIX. Y porque tal vez la ópera más importante de ese tiempo sobre la conquista es Fernan Cortés o La Conquête du Mexique, del compositor italiano Gaspare Spontini, con libreto de Etienne de Jouy y Josef Alphonse Emenard, estrenada en París en 1809. Esta ópera, la primera en francés, fue comisionada por el emperador Napoleón I, supuestamente para justificar su invasión de España el año anterior, 1808, donde instaló en el trono a su hermano José Bonaparte, muy impopular entre los españoles, quienes le dieron el apodo de Pepe Botella por su supuesta afición a la bebida, lo cual ha sido disputado, pero bueno, no ese es el tema. Paradójicamente, sin embargo, dicha invasión no resultó en la expansión del imperio francés, sino que por el contrario propició la eventual pérdida de los territorios españoles en el continente americano por las subsecuentes guerras de independencia suscitadas en México y Centro y Sudamérica. Pero volviendo a la ópera, el tema de la conquista le fue sugerido a Spottini por el propio Napoleón, quien estuvo presente en el espectacular estreno, que tuvo 13 funciones, o sea, ya quisiéramos, con una fastuosa escenografía que incluyó por primera vez en el teatro la presencia de 17 caballos reales en escena, además de una gran orquestación, cuerpo de baile y 10 solistas, por lo que se considera que Fernán Cortés fue precursor del género de la gran ópera, que dominaría la escena parisina dos décadas después, con compositores como Daniel Obert, La muerte de Portici, Rossini, el propio Rossini con Guillermo Tell, Mayerberg con Los Hugonotes, con Roberto el Diablo, con la serie de óperas que escribió durante buena parte del siglo XIX, y con la ópera Le Juif de Alevi. En la versión de Spontini no aparece el personaje de Moctezuma, solo se alude a él al final del tercer acto, cuando los sacerdotes del templo están preparando el sacrificio de Amasili, la princesa azteca, por traidora. Llegan noticias de la captura del emperador azteca, solo ahí se le menciona. Cortés, quien está enamorado de Amasili, que simboliza a la malinche, se casa con ella y la ópera termina con final feliz. Después de una masacre. Vamos a ver un tráiler de Fernán Cortés, producida por el Maggio Musicale Fiorentino en 2019, o sea, muy recientemente, justo antes de la pandemia, bajo la dirección de Jean-Luc Tinguo. ¡Gracias! 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 fue tan popular que siguió representándose al menos durante el resto de la primera década del siglo XIX y llevó a la edición de cuatro revisiones posteriores a su estreno. De hecho, hay varias grabaciones de audio de esta ópera completa de Spontini disponibles en YouTube, tanto de la versión original de 1809 como de algunas de las cuatro versiones revisadas que fluctúan entre dos horas y tres horas y media en el caso de la versión original. La producción que acabamos de ver, por lo menos en parte con estos fragmentos, producida por el Maggio Musicale Fiorentino, se basa en la versión original de 1809 y fue puesta en escena en 2019, como les mencionaba, y se dice que fue hasta cierto punto un riesgo y una puesta en escena controvertida porque el público de hoy no acepta fácilmente una historia que enaltece a un sanguinario conquistador que no solo masacró a miles de indígenas, sino que destruyó su civilización. Pero lo curioso, y aquí viene la parte interesante, es que Napoleón se identificaba con Cortés y lo justificaba y quiso utilizar el tema de la conquista de México como una propaganda para su propia pero eventualmente malograda conquista de España. Aunque como hemos visto, la conquista fue un tema muy popular y exótico en Europa, durante los tres siglos de la colonia en la Nueva España, el destino final de los aztecas fue totalmente ignorado por los compositores nuevo hispanos. La primera ópera compuesta en América fue en el Virreinato del Perú. Se trata de la Rosa, ópera en un acto de Tomás Torrejón y Velasco, un libreto de Pedro Calderón de la Barca, estrenada en 1701, sobre los amores entre Venus y Adonis, que provoca los celos de mar. En la Nueva España, la primera ópera fue la Parténope de Manuel de Sumaya en 1711, sobre una sirena de la mitología greco-romana. Fue hasta 1859 cuando Zenobio Paniagua estrenó la primera ópera serie del México independiente, Catalina de Guisa, basada en un episodio de las guerras de religión en Francia. Durante el siglo XIX, la gran mayoría de las óperas que se veían en México se importaban de Europa, concretamente de Italia, y especialmente de Rossini, Fellini, Donizetti, Verdi y a finales del 19 y comienzos del 20, Puchín. A decir el musicólogo Arturo García Gómez, en un ensayo titulado Nacionalismo e Identidad Musical en México Independiente, cito, a pesar de su independencia, México seguía siendo en muchos aspectos una nación culturalmente dependiente de los epicentros europeos. La nueva sociedad mexicana en este dominante, fundamentalmente criolla, estuvo eclipsada por la cultura, en particular por la ópera italiana. Catalina de Guisa, por ejemplo, tenía un libreto en italiano de Tenite Romani sobre un episodio de la guerra de los tres Enríquez, en Francia. Lo único mexicano de la ópera era su compositor, su novio Paniagua. Nacido el año de la acostumbración de la independencia, en 1821, pero cuyo estilo de composición era totalmente belcantista. Catalina de Guisa se estrenó en plena guerra de reforma, que ocurrió entre 1858 y 1861, luego sobrevino la invasión francesa en 1862, después el imperio de Maximiliano del 64 al 67, luego la réplica restaurada del 67 al 71, y fue hasta 1871 con el estreno de la primera ópera de tema mexicano, Guatemocin, de Aniceto Ortega, cuando puede hablarse ya de un movimiento nacionalista romántico entre algunos compositores mexicanos. Como dice García Gómez, el sentimiento patriótico generado por la expulsión de los franceses y el fusilamiento de Maximiliano, provocó un importante giro en la cosmovisión de algunos compositores, dando lugar a un tardío nacionalismo en México. En la ópera, por ejemplo, solo debía abandonarse el drama italiano para colocar en su lugar un drama mexicano, aunque siguiera siendo en parte bajo los términos musicales del arte europeo. Esta fue la fórmula que el nacionalismo mexicano tardío encontró, por primera vez cristalizada en Guatemocin, de Aniceto Ortega, una ópera italiana por su música, pero mexicana por su libreto. Cierro de cita. Pero ni tanto, porque si bien el libreto fue escrito por los mexicanos José Tomás Cuellar y el propio Ortega, se basó en una novela romántica de la escritora cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, publicada en Madrid en 1846 sobre la presentación y eventual ejecución del último emperador azteca, Guauhtémoc, ante Hernán Cortés. Además, en el estreno de esta ópera de un acto, puede decirse que el elenco fue internacional. El rol de Guatimotzin lo interpretó el tenor italiano muy afamado Enrico Tamberlich. La princesa Tecuixpa fue nuestra soprano mexicana Ángela Peralta y el conquistador Hernán Cortés estuvo a cargo del barítono francés Louis Nicolas François Gassier. Al respecto, el 25 de septiembre de 1871, el propio Ortega escribió en el diario Siglo XIX lo siguiente, cito. Yo esperaba conducir la ópera, respetando siempre la verdad histórica a través de los incidentes que marcaron la captura de Cuauhtémoc y llegar al desenlace haciendo marchar al mártir mexicano al terrible e inico suplicio que le impusieron los conquistadores. Y fue así como el tema de la conquista, que llevaba casi dos siglos de moda en la ópera europea, finalmente adquirió nacionalidad mexicana con Guatimotzin de Aniceto Ortega. En lo musical, inclusive hay algunas referencias a la música indígena de México, particularmente una danza tlaxcalteca que cita a una canción folclórica llamada El Perico, pero también hay un fragmento llamado Soto Pizahua, que a decirle el musicólogo americano especializado en la música de México, Robert Stevenson, le recuerda el tema del tercer movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. El manuscrito inédito de Guatimotzin está resguardado, muy bien resguardado, en la biblioteca del Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México y desgraciadamente no existen grabaciones comerciales de video o audio en internet. Ojalá que en este 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán, las autoridades culturales de nuestro país tuvieran a bien sacar de su resguardo esta partitura y la llegaran a poner en escena. Pero lo dudo, no, están más interesados en ferrocarriles, en refinerías y en aeropuertos, pero en fin. Pero les tengo una grata sorpresa, una exclusiva para este programa especial. El 25 de octubre de 2017, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM, bajo la dirección de Gustavo Rivero Weber, presentó un concierto en ocasión del Día del Médico en la Salana Zahualcóyotl. El barítono Josué Cerón, miembro del foro de la Ópera de Bellas Artes, interpretó el área de Hernán Cortés, la cual nos da una clara idea de la música que contiene esta partitura de Aniceto Ortega. Vamos a escuchar el área de Hernán Cortés de Guatimotzin con Josué Cerón. Soldados españoles Guerreros naturales, que acabáis de vencer, vencer, vencer a las huestes mexicas. Gozad de vuestro triunfo, potéis ya descansar. Gozad de vuestro triunfo, potéis ya descansar. Guerreros naturales, que acabáis de vencer, vencer a las huestes mexicanas. Guerreros valientes, campeones osados, habéis ya mostrado valor en la liga. Machad la victoria de honor ambiciosos, seréis generosos como hijos del Cid. Seréis generosos, seréis generosos como hijos del Cid. Valientes guerreros, campeones osados, habéis ya mostrado valor en la liga. 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 El tema del nacionalismo, o más bien sobre los exóticos amerindios, como dice García Gómez, continuaría con Ricardo Castro, que estrenó Atsimba en 1900, y con Miguel Bernal Jiménez, que estrenó Tatabasco en el 41. Estas dos óperas se han presentado en este siglo XXI en Bellas Artes, Tatabasco en 2006 y Atsimba en 2014. Por cierto, otras dos óperas nacionalistas que fueron comisionadas durante el porfiriato para conmemorar el primer centenario de la independencia de México, Anita de Melesio Morales y Matilde de Julián Carrillo, dejaron atrás el tema prehispánico y se abocaron justamente al México criollo independiente y postcolonial. Ya tampoco querían saber nada de la conquista. Los estrenos de ambas óperas, sin embargo, fueron cancelados por el estallido de la Revolución de 1910. De Anita solo se estrenaron fragmentos en 1987 y la ópera completa en 2002 en Bellas Artes, bajo la dirección de Fernando Lozano, con Ana Luisa Méndez, Rogelio Marín, Juan Orozco y Jesús Ibarra. Y Matilde se estrenó hasta 2010 en el marco del Bicentenario de la Independencia en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí, bajo la dirección de José Miramorte Zapata, con un elenco encabezado por Zaira Soria, José Luis Ordóñez, Saúl Sánchez Romal, Osiel Garza Ornelas, Liliana del Conde y Carlos Sánchez, entre otros. De la primera se hizo una grabación dirigida por Lozano, pero no se comercializó. Sin embargo, se pueden ver algunos fragmentos de la ópera en YouTube. De Matilde, en cambio, sí se hizo una grabación comercial y el audio completo se encuentra en YouTube. Habrá que mencionar de paso otra ópera con tema de la independencia, La Güera Rodríguez, sobre una aristócrata novohispana y sus amoríos con Agustín de Iturbide y Simón Bolívar. Esta ópera la compuso Carlos Jiménez Mavarac y se estrenó en Bellas Artes en 1982, bajo la dirección de José Guadalupe Flores. La grabación de esta ópera está disponible en el canal de YouTube de Manuel Iriza. En 2010, para el Bicentenario, se hicieron también funciones en el Instituto Politécnico Nacional, con Lorena Fon Pastor como La Güera, Encarnación Vázquez, La Nana, René Velázquez como Bolívar y Enrique Ángeles como Iturbide, bajo la dirección escénica de José Solé y musical de Gabriela Díaz Alatriste. Pero volviendo de nuevo a nuestro tema, ahora hablaremos de la primera ópera estadounidense dedicada a la conquista, a Sora, The Daughter of Montezuma, del director orquestal y compositor norteamericano Henry Hadley, estrenada en Nueva York en 1918. Fue la tercera de cinco óperas que compuso este importante promotor de la música clásica en Estados Unidos, fundador del Festival de Verano de Tanglewood en Massachusetts. Basado en el libreto del dramaturgo inglés David Stevens, esta ópera en tres actos, versa sobre una princesa azteca llamada Azora, soprano, hija de Montezuma, que es esposada por Jalca Tenor, el príncipe tlaxcalteca enemigo de los aztecas, en vez de por el general azteca Ramatzín, barítono, por lo que Montezuma bajo los condena a muerte. Al amanecer del día de su sacrificio, sin embargo, llega Hernán Cortés, un rol hablado, con los frailes católicos quienes impiden la ejecución. En la siguiente grabación, tomada de una vieja transmisión radiofónica, podemos escuchar La entrada de Montezuma, de Azora, de Henry Hadley. La organización fue fundada ocho años hace por el antiguo Henry Hadley, quien no solo era un componente de composición, sino que era prácticamente unico en su interés generales y inolvidablemente en otros artistas americanos. Se fundó esta asociación para dar a los artistas americanos a escuchar, porque el compositor de la música de serio es más difícil incluso tener sus obras escuchadas. Y después de la muerte de Henry Hadley en 1937, el resto de nosotros nos llevamos a lo que pudimos, y todavía estamos tratando de presentar, como siempre posible cada season, los nuevos nuevos obras de los contemporáneos americanos. Este año tenemos diez concerts, principalmente en el estudio de Henry Hadley, a 15 West 67th Street, el equipo de la asociación. Y para el final número en este programa, es un placer para presentar un trabajo de Henry Hadley, El Entrance de Montezuma, de su opera Azora. El Entrance de Montezuma, El Entrance de Montezuma, El Entrance de Montezuma, de su opera Azora. El Entrance de Montezuma, 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 Al escuchar esta música, no sé si les pase lo mismo. Me recuerda un poco a los soundtracks de las películas de espadachines de Hollywood de los años 30 y 40. Es un sonido muy americano, digamos, y no encuentro influencia prehispánica alguna. Pero bueno, casi 50 años después de esta ópera de 1918, aparece otra sobre la conquista. Montezuma de Roger Sessions, compositor serialista estadounidense. Es una ópera en tres actos con libreto en inglés de Giuseppe Antonio Borghese. La ópera se estrenó en 1964 en la Deutsch Oper de Berlín, traducida al alemán. En Estados Unidos se estrenó en inglés hasta 1976 con la ópera de Boston. Y en 1982 se presentó por primera vez en Nueva York, en el centro de ópera americana de la Escuela de Música de Juilliard. Montezuma de Sessions es considerada como una de las óperas atonales más importantes del siglo XX, junto con Bozzec y Lulu de Alban Berg, Doctor Faust de Terruccio Busoni, Ulisse de Luigi de la Piccola, Armonie d'Erwelt de Paul Hindemith, Le Gran Macabre de Georgie Ligetti, Palestrina de Hans Fitzgerald, Moses und Aaron de Arnold Schoenberg y Die Soldaten de Berndt Alois Zimmermann. Los principales personajes son Montezuma, Tenor, Bernal Díaz del Castillo el Joven, Tenor, Bernal Díaz del Castillo el Viejo, Bajo, Hernán Cortés, Barítono, La Malinche, Soprano, Cuauhtémoc, Barítono y Nezahualcóyotl, Bajo, entre otros. Es curioso que aparezca este último personaje que murió en 1472, 20 años antes de la llegada de Colón a América y 50 años antes de la caída de Tenochtitlán. Pero en fin, como señala Andrea Olmsted en un ensayo titulado The Plumed Serpent, La Serpiente Emplumada, publicado en 1985, cito, La ópera contiene sacrificios humanos, quemas en la hoguera, apuñalamientos, lapidaciones, terrorismo, canibalismo, una historia de amor, añoranza, intriga, una danza ritual y elementos de lo sobrenatural, cierro cita. Pero por si se les antoja, el audio de la ópera completa dirigida por Sarah Caldwell al frente de la ópera de Boston, que se grabó en su estreno americano, está disponible en YouTube. Puse la liga en mi artículo espejo de la página web de ProOpera. En 1989 se estrenó en el Festival Internacional de Ópera de Londres una obra sobre la conquista que cuenta la historia de aquel cruento encuentro de dos mundos a través del personaje femenino más importante de ese periodo, la Malinche. Esta ópera, en un acto de 45 minutos, ve la conquista desde los ojos de quien fue la intérprete, consejera, intermediaria y amante de Hernán Cortés, madre del primer hijo del conquistador, Martín, uno de los primeros frutos del mestizaje. La Malinche, escrita por el compositor inglés Paul Allen Barker, autor también del libreto, se basó en fuentes históricas. El argumento se ubica en México en 1519. La Malinche, soprano, es una niña adolescente que debe mediar cuando se forma la coalición entre el conquistador Cortés, barítono, y el guerrero tlaxcalteca jicoténcatl, contratenor, para vencer a los aztecas. Sólo ella habla los idiomas indígenas y el castellano, y como intérprete debe interponerse entre estos dos mundos, el viejo y el nuevo. La ópera se presentó en el Festival Internacional Cervantino de 1992, fue filmada por Canal 11 y está disponible en cinco partes en el canal de YouTube de Manuel Irizar. El programa del espectáculo Sin Límites, conducido por Rogelio Gómez, quien fue el primer editor de la revista Proópera, entrevistó al elenco internacional que participó en la producción de Carolyn Sharman, dirigida por el propio compositor con motivo de ese estreno en México. También en 1992, se estrenó, pero en Hamburgo, la ópera en cuatro actos del compositor alemán Wolfgang Rimm, llamada Die Eroberung von México, La Conquista de México, basada en textos del actor y escritor vanguardista francés Antoinette Artaud. Artaud viajó a México en 1935, donde dio conferencias sobre la decadencia de la civilización occidental y por un tiempo vivió entre los Tarahumaras y participó en los ritos del peyote, experiencias sobre las cuales escribió posteriormente. También fue autor de la obra dramática La Conquista de México, que definió como la primera representación de lo que él llama o llamaba el teatro de la crueldad. Die Eroberung von México es la séptima de nueve óperas que ha compuesto el prolífico Rimm, que incluye un fragmento del poema de Octavio Paz, Raíz del Hombre, y también otro poema anónimo en náhuatl. Rimm define su obra como un drama musical en cuatro actos con cuatro personajes principales. El argumento se centra en el encuentro de Hernán Cortés, barítono, con Moctezuma, soprano. La Malinche es un rol mudo, lo cual no deja de ser paradójico, puesto que supuestamente es la intérprete entre el emperador azteca y el conquistador español. Pero vaya usted a saber. Y el cuarto personaje es el hombre que grita, que es, pues, un hombre que grita. En el último acto, Moctezuma muere y durante sus funerales los aztecas y los españoles se masacran entre sí, cosa que no sucedió históricamente. Los coros masculino y femenino entonan un antiguo poema en náhuatl, y cuando mueren todos, se escucha el único dueto entre las voces de las almas de Cortés y Moctezuma, cantando el último verso del poema de Paz, Raíz del Hombre, la parte cuatro, que dice No hay vida o muerte, tan solo tu presencia, inundando los tiempos, destruyendo mi ser y su memoria. En el amor no hay formas, sino tu inmóvil nombre, como estrella. En sus orillas cantan el espanto y la sed de lo invisible. Desde su estreno, Di Eroberum con México, se ha presentado en Colonia, Alemania, Madrid, España, Frankfurt, también Alemania, y en el Festival de Salzburgo, en Austria. Y aquí un breve documental sobre la puesta en escena madrileña del año 2013, puesta en escena por Pierre Odí, con dirección musical de Alejo Pérez. Creo que el tomó Cortés y Montezuma como dos gustos de ideas de identificación culturales. Creo que este campo el punto es preguntarle a mi caso, por qué, por qué, por lo que, 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 por lo que los dos cultos están. Y ahí, como yo diría en la manera que normalmente estoy haciendo pinturas y esculturas, yo intento usar la granja. Y cuando uso la granja, yo diría que la parte española en este contexto está para el principio de la antigüedad europea. Y la cultura Azteca mexicana está como algo más relacionado con la naturaleza. En mi parte que estoy haciendo, es Cortes, yo intento traer este problema de una persona que viene de un mundo cristiano con un rey, que está un paso sobre él. Y luego viene a un país donde hay un Dios en frente de él, Montezuma. Y, por supuesto, en el otro lado, como cristiano, no permiten matar. Y en el otro lado, él tiene que matar, él tiene el derecho. Y lo que significa? ¿Hay un erotismo en llegar a este punto? No, 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 no. Y lo altera este punto? Pero lo que pasa es que cuando llegas, ¿qué está con vosotros? Porque él no tiene la respuesta para ello. Montezuma aquí es más o menos un persona tormented, un persona sufriente, un persona que tiene visiones. Y esta persona, yo digo él, porque no sabemos qué es. Es todo. La música es muy colorida. Es una partitura tremendamente compleja, pero muy rica en la concepción sonora. Es una obra que multiplica un poco la paleta usual de la orquesta sinfónica, de las voces también. Las voces están, de alguna manera, extendidas mediante dos recitantes que, con el empleo de micrófonos, prolongan el mundo quizás más subconsciente de la pronunciación, de la emisión de la palabra. Y después, el espacio usual de la orquesta en el foso está extendido hacia la sala también. La audiencia es elevada a un muy emocionante y muy emocionante de la obra. Y al final de la partitura, Wolfgang Hing writes, sobre este estreno en Madrid, el crítico de Opera World, Cristán Brackett, escribió su primera impresión. Cito. Sonidos inconexos, gritos, coros repetitivos, textos deslavazados, luchas, percusiones desaforadas. Cierro cito. El audio de esta versión completa de The Eroberum von Mexico está disponible en YouTube. Luego, en 2005, ya iniciado el siglo XXI, se estrenó en Praga, la República Checa, La Conquista, una ópera en dos actos del compositor italiano Lorenzo Ferrero, la décima de un total de doce óperas que ha escrito a partir de 1978. El libreto es de Francis Cartunen y también del propio compositor. Y es trilingüe. Y el argumento presenta los principales episodios de la conquista española del Imperio Azteca en 1521 y la posterior destrucción de la civilización prehispánica, tomados de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Y también utiliza el Códice Florentino y varias otras fuentes literarias. La música de Ferrero, lejos de tener influencias étnicas o prehispánicas, suena, a mí me suena, muy cinematográfica. Como podemos escuchar en este fragmento llamado La Matanza en el Templo Mayor, que es uno de los seis poemas sinfónicos que forman parte de la suite sobre la Nueva España, que compuso entre 1991 y 1999 y que inspiraron la composición de la conquista y que forman parte de la ópera. El Códice Florentino La Matanza en la Códice Florentino La Matanza en la Códice Florentino La Matanza en la Códice Florentino Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y en mi artículo que aparece en la página web de Proópera, puse las ligas por si están interesados en verlos. Gracias por ver el video. Y el video. Y en el video. Gracias por ver el video. Espero que hayan. Y ha despertado en ustedes el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Proópera. Buen provecho. Y hasta la próxima. Abrimos micrófono. Vamos. Gracias. 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 Gracias.